La joven Valentina Tres Palacios fue asesinada hace unos días y bueno ha sido un absoluto escándalo y bueno el único que está detenido o el principal sospechoso por este asesinato es la persona que era su novio y que presuntamente está involucrado en el asesinato. Hay un increíble video que vamos a repasar en breve así que lo único que les digo es acompáñenme hasta el final de este video. Y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a su revoltorio favorito como siempre les digo todo tipo de información así que si les interesa este tipo de contenido les invito a suscribirse a este canal lo que les acabo de decir ya repasamos todo eso vamos a ver un video también vamos a decir lo que ha dicho la insólita declaración que ha ofrecido el ciudadano norteamericano que está señalado de asesinar a la joven DJ por supuesto vamos a repasar. El video juntos donde se aprecia como este señor sale de su apartamento con una maleta donde aparentemente lleva el cadáver de la joven y evidentemente lo vamos a comentar aquí lo primero que vamos a hacer es repasar claro está lo que ha dicho este señor que es realmente absolutamente perdón alucinante el novio de la joven DJ Valentina Tres Palacios de 23 años John Paulos capturado el martes 24 de enero en Panamá acusó al cartel de Medellín de haber asesinado a la joven artista con la que sostuvo una relación sentimental. De acuerdo con noticias Caracol el estadounidense afirmó a las autoridades panameñas que el cartel de Medellín le estaba persiguiendo para asesinarlo y que esta fue la razón por la que compró un tiquete hacia Estambul, Turquía y otro con destino hacia Brasil. Sin embargo el sujeto de 35 años fue detenido en el aeropuerto internacional de Tucumán ubicado en Panamá de acuerdo con esto se presume que quien está detrás del asesinato de Valentina tendría nexos con el cartel de Sinaloa en México. El noticiero reveló lo que fueron los últimos movimientos financieros de Paulos el hombre compró un tiquete con destino a Turquía con dinero en efectivo pero también un boleto para Brasil en teoría para despistar a las autoridades. Hasta el momento Paulos es el principal sospechoso de cometer el crimen a pesar de la versión que entregó sobre los supuestos homicidas de la DJ. Además todos los indicios que tienen las autoridades dan cuenta de que el verdadero responsable sería Paulos. Prueba de ello sería la imagen que circula por redes sociales del procedimiento de su captura pues el señalado se le vio un rajuño al costado izquierdo de su cara posiblemente producto de un cortejeo con la joven víctima intentando defenderse. Otra evidencia contundente con la que cuentan las autoridades es un video de cámaras de seguridad en el que se observa un hombre corpulento quien sería John Paulos tirando la maleta en la que apareció Valentina Tres Palacios al contenedor de la basura. Asimismo se ha confirmado que él habría sido la persona que arrojó el celular de Valentina en la basura del aeropuerto El Dorado el cual fue encontrado por una trabajadora del área de la limpieza de la terminal aérea de Bogotá. Mientras tanto Laura Hidalgo madre de la DJ asegura en una entrevista con Blue Radio que Paulos estaba obsesionado con ella aunque nunca mostró como una persona agresiva al parecer le habría mandado a seguir con un investigador privado. Hidalgo dijo a la emisora que su hija conoció a Paulos a comienzos de 2022 por la aplicación de citas Tinder y en mayo del año pasado vino a Colombia por primera vez a conocerla. Meses después habrían viajado a México para celebrar el cumpleaños de Paulos. Luego mientras él estaba en Estados Unidos y Valentina en Colombia fue cuando le habría mandado a vigilar con un investigador privado pues en un viaje de la joven a Cartagena para atender asuntos laborales tocando en discotecas como DJ se perquetó que la seguía. John Paulos fue capturado en Panamá y la Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez la orden de captura contra él por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de elemento probatorio. Es que es increíble de verdad que se esté escudando el cartel de Medellín. Una cosa que al parecer está extinto hace muchísimos años, hace más de un par de décadas de hecho y de verdad es que es absolutamente impresionante. Yo creo que se hubiese inventado algo un poquito más creíble, un poquito más creíble pero de verdad es que es absolutamente increíble. Ahora vamos a escuchar definitivamente, vamos a ver el video que está circulando en redes sociales donde supuestamente este señor sale de su apartamento con la supuesta maleta o la presunta maleta donde fue empacado el cadáver de la señorita Valentina. Vamos a ver. Bueno, ahí ingresa con un carrito, me imagino que ahí mete la cosa, no hubiera visto el video, vamos a verlo juntos. Un carrito de mercado, el cuerpo de Valentina. Bueno, aquí ya lo están asegurando. La verdad es que la imagen está censurada, he conseguido el video censurado. Si lo consigo sin censura se los dejo allá debajito en el grupo de Telegram. Ahí va tapado con una manta. No sé si en la escena del crimen donde fue dejado el cuerpo de la chica apareció una manta pero ahí lleva una manta tapando lo que puede ser eso y lleva un morral también. El cuerpo de Valentina está... Vamos a repetir que no vi. El cuerpo de Valentina está en la maleta y su cabeza la cubre con una cobija gris. Ah, entiendo. Espera el ascensor, Poulo se muestra inquieto y con afán. Espera por varios segundos hasta que llegue el ascensor con destino al parqueadero. Y ahí aparece nuestro hombre, se le cayó algo. El morral, llevaba como un morral ahí encima en esa parte de la esquina. Bueno, ahí va a meter las cosas en la maleta, supongo que en la maleta del vehículo. Creo que aquí está echando un vistazo, me imagino, a tomar agua para recuperar fuerzas. Eh, eh, eh. Bueno, ahí finalmente lo metió. Me imagino que colocó algo como sobre en el piso de la maleta para que no se regara sangre o algo, porque ahí se vio que colocó algo y apenas va a introducir las cosas allí. ¿Cómo pesa esa cosa? ¿Qué carajo? Y el carro lo deja y el carrito del mercado. Posteriormente salió en el vehículo con destino a la localidad de Fontibón. Bueno, ahí finalice el video que les acabé de mostrar y que creo que es una prueba contundente porque me imagino que esto ya está en manos de las autoridades. De hecho, esto se filtra por las autoridades, que creíblemente yo no sé cómo se filtran estas cosas, pero lo interesante es que, bueno, tienen una prueba muy interesante. Me imagino que el carrito este ya lo habrán estudiado también. Habrán estudiado un montón de cosas que definitivamente serán pruebas absolutamente definitivas para que se resuelva el caso. Lo que me parece llamativo general o el cartel de Medellín es absolutamente lamentable. Y bueno, definitivamente si este hombre es el culpable, que aparentemente lo es, porque mira que es que hay muchas cosas que hacen ver como que este señor está involucradísimo en este tema. La madre ya dijo que él estaba ciertamente obsesionado con su hija. Y bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. Lo único que digo siempre es que se haga justicia porque, como siempre digo, da igual que no quieras estar con una persona o cualquier otra cosa. Ninguna cosa o ninguna situación debe ser justificable para cobrarte tu vida. Me gustaría saber su opinión. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. Chao. No olvides suscribirte.